se dice que david bowie era un tipo muy introvertido y que por eso se escudo a través de su carrera detrás de distintos personajes pero que hay detrás del duque blanco en este programa de anécdotas de rock tratamos de aclararte ese enigma para poder continuar adelante con el canal te pedimos que te suscribas suscríbete vos decir a tus amigos a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo vídeo quienes conocían a david bowie decían que era una persona a la que le costaba presentarse directamente frente al público de su tendencia a ocultarse detrás de diversos personajes a través de su extensa carrera artística y quizás el personaje que más perduró en su vida y con cuyo mote aún hoy se lo asocia es el de el duque blanco pero de dónde salió eso allá por el año 1976 david bowie decidió dar un vuelco en su carrera y en su vida creó un nuevo alter ego tras el cual ocultarse con reminiscencias a cabrera de alemán de los años 30 un personaje enigmático que siempre se presentaba con impecable camisa blanca un chaleco y pantalón oscuro y el pelo teñido de rubio platinado que junto a su delgada figura fue lo que le acabó por dar el sobrenombre por el que ha pasado a la historia por esas épocas se había sumergido en las drogas y le atraía el ocultismo y la cultura nazi especialmente la figura de adolf hitler hizo algunas declaraciones que fueron interpretadas como de corte fascista y sus fans comenzaron a temer por la salud mental del artista también por esas épocas tuvo una crisis de pareja y su deterioro físico fue notable se decía que una supuesta adicción a las drogas lo estaba deteriorando el cantante llegó a decir que su otro yo era un tipo fascista muy ario un aspirante romántico sin emociones en absoluto la polémica en torno a su personaje era tal que llegó a publicarse un artículo en la revista news musical express titulado hail y adiós al que acompañaba una fotografía de bowie recibiendo a sus fans con un gesto que se asemejaba al saludo nazi por esta época oscura se había trasladado a berlín occidental a fines del año 76 para tratarse de su adicción y trabajar en su carrera musical junto a su amigo y hip hop se dice con cierto viso de leyenda que un día bowie e hip hop iban caminando junto al muro de berlín cuando se encontraron el nombre de bowie pintado en el muro con las dos últimas letras formando una esvástica dicen que eso fue como el límite y a partir de ahí comenzó a abandonar su personaje años después llegó a confesar un total arrepentimiento por esta etapa de su vida diciendo que por esos momentos estaba desquiciado y totalmente enloquecido en definitiva en la canción station to station del álbum homónimo lanzado a principios del año 1976 se menciona al sin white duke o sea el delgado duque blanco y a partir de ahí es que se empieza a asociar a bowie con ese extraño personaje sabes sabes y vos también sabes por supuesto que esto se llama anécdotas de rock como te decimos siempre mi nombre es rubac y sabes que nos vamos a encontrar por supuesto en el próximo programa larga vida y prosperidad en el próximo programa larga vida